Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar un nuevo bloque en el que vamos a hablar del extrusor. El extrusor es ya la última parte que nos queda para construir nuestra impresora 3D y es, tal vez, la parte más importante de la impresora. Recalcar, quiero recalcar que el extrusor no es sólo para la Prusa 2, sino que nos vale para cualquier otra impresora. Así que si lo que estáis montando es una PrinterBot o una Prusa Air o cualquier otra Prusa, este extrusor también nos vale. Con lo cual, estos tutoriales ya también nos valen para vosotros. El extrusor, aquí tengo uno, que es el que vamos a montar, pero este ya está montado. El extrusor es el elemento de la impresora que toma por un lado el filamento de plástico que viene en rollos. Este que tengo aquí es ABS, el otro plástico que utilizamos también es el PLA. Pues entra por aquí, entra por esta parte y luego sale por este extremo de aquí, por lo que llamamos la aguja, el nozzle. Y en el extrusor que tengo aquí en la mano es de 0,5 milímetros. Con lo cual, este extrusor se va a ir moviendo así, depositando un filamento de 0,5 milímetros de plástico ABS. En este tutorial, antes de empezar a construirlo, os voy a dar unas nociones de cómo es el extrusor y cómo funciona. El extrusor está dividido en dos partes, que llamamos el cuerpo del extrusor, que es esta, y esto que es el hotend, o el extremo caliente. Otros lo llaman el fusor. Esta parte del fusor está hecha de piezas metálicas porque es la parte que se calienta y que funde el plástico. Entonces no puede estar hecho de plástico, porque si no se fundiría. Existen diferentes modelos. Hay muchísimos modelos de hotend, de hecho hay gente que se está haciendo el suyo propio. El que yo tengo aquí en la mano, este es el Budas. El Budas nozzle, el 1.1. La verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Funciona de prusa madre. El problema que tiene es que lo vende una... Es open hardware, por supuesto, cualquiera se lo puede fabricar y están todos los esquemas. El único inconveniente es que es caro y como viene de Estados Unidos, pues tienes que pagar la aduana y el transporte, con lo cual al final te sale caro. Pero la verdad es que yo estoy contentísimo porque es súper bueno. Pues no sé si aquí se puede ver bien el agujero. Bueno, por ahí entra el plástico y al fondo está la aguja de 0.1. Se entraría por aquí el plástico. Aquí entra todavía el plástico cuando viene del cuerpo del extrusor. Y está todavía frío. Y aquí, en esta zona, aquí en este bloque de aquí abajo, es donde se calienta. Aquí tiene la resistencia. Que es una resistencia de potencia de 5 ohmios. Si hacéis las cuentas, os sale que la corriente que va a chupar esto para calentar es de 2,4 amperios. Porque va alimentado a 12 voltios. Y luego este otro cable que tiene aquí y que sale por el otro lado, es donde va el termistor. El termistor va metido ahí dentro, en este bloque. En el caso del Budas, en otros hotends, en otros extremos calientes, la configuración es un poco distinta. Pero todos se parecen mucho. Pero al final, esto lo controlas con 4 cables, 2 para la resistencia y 2 para el termistor. Es decir, exactamente igual que la base caliente. Lo que va a cambiar es la temperatura. Que aquí, para fundir el plástico, depende de qué plástico metemos. Si metemos ABS, que es el que vamos a usar de momento en este tutorial, lo calentaremos a 220 grados, 225 grados. Puedes llegar a 230. Y si metes PLA, pues lo calientas a unos 180 grados. Esa es la ventaja que tiene el PLA, que necesita menos temperatura, entonces consumes menos y es un poco más fácil de manejarlo todo. Una ventaja que tiene este, el Budas, es que le puedes cambiar esta aguja. El cabezal. Y se le puede poner uno de 0.4, de 0.3 o incluso de 0.2, de 0.25, creo que es la más pequeña que hay. 0.25 milímetros. Sin embargo, yo os recomiendo que para vuestra primera impresora le pongáis un cabezal de 0.5. 0.5 es un compromiso muy bueno entre la precisión que nos da, que nos permite hacer piezas buenas. Esta pieza está hecha con 1.05 y la calidad es bastante buena. Esta la imprimí con R3. Con un cabezal de 0.5. Es una calidad bastante buena. Si reducís la boquilla, podéis tener mejor, tenéis mejor precisión. El problema es que las piezas tardan más. Porque tienes que echar más plástico. O sea, tienes que echar más plástico. Entonces, una pieza que con 1.05 te tarda 20 minutos, pues con 1.04 a lo mejor te tarda media hora o más, ¿no? O 40 minutos. Entonces, yo prefiero utilizar de 0.5 porque normalmente hago piezas más o menos grandes y quiero que tarden menos. Así que yo os recomiendo 0.5 y luego que sepáis que lo podéis hacer en un upgrade y lo cambiáis. Eso sí, cuando pasáis del 0.5 al 0.4 o al 0.3 tendréis que cambiar los parámetros, el perfil del Skinfort o el Slicer de lo que estéis utilizando. Existen otros hotends, que no tengo aquí ninguno para enseñaros. Pero otro que se está volviendo ahora muy popular y que está funcionando bastante bien. Yo no puedo responder por él porque no lo he utilizado. El Budas sí, o sea, el Budas doy fe de que es caro pero funciona extremadamente bien. Pues otro que hay es el J-Head. El J-Head, la versión 4, que no tengo aquí ninguno para enseñaros. En la lista de Clone Wars la gente dice que está funcionando muy bien. Entonces, bueno, yo cuando tenga uno y lo compare con el Budas, pues os diré qué tal. Pero la ventaja que tiene el J-Head es que es muy barato. Es muchísimo más barato. Entonces, por el precio de un Budas te puedes comprar 3 o 4 J-Head. Y aunque sea, aunque no funcione tan bien, pero es que lo puedes cambiar más fácilmente. Y además del J-Head existen muchísimos más. De hecho, hace nada, Prusa ha sacado otro modelo de J-Ten, que es mucho más minimalista. Esta es casi, casi como un tornillo de métrica 8 con unas tuercas que tiene bastante buena pinta. Y bueno, a ver si lo ponen a la venta y lo podemos probar y a ver si liberan los planos. La otra parte del extrusor es esta, es el cuerpo. El cuerpo es el que hace la tracción. Es el que tiene el motor paso a paso, el mismo que tenemos en la Prusa, el mismo que tenemos en todos los ejes, que tiene un engranaje aquí que se engrana con este otro engranaje grande. Este lo llamamos el engranaje pequeño y este el engranaje grande. Y esto empieza a girar. Gira, mueve el grande y el grande, lo voy a mover con la mano, hace que el plástico, este se mueva. Lo estoy poniendo aquí, aquí, al darle pues cada vez va saliendo más. Lo va chupando. Y lo va empujando. Pues esto es lo mismo, existen diferentes tipos de cuerpos de extrusores. El que tengo aquí es, digamos, el último modelo, el último que hay, que es el Jonas Quelling. La ventaja que tiene este frente al anterior es una evolución del weight. Creo que el autor es Greg, el Greg's weight se llama o algo así. La principal diferencia es el engranaje. Este engranaje al ser helicoidal, engrana muy bien y no tiene nada de backlash. Y esto va a ser muy importante porque el extrusor fundamentalmente se va a mover hacia adelante. Para expulsar el plástico, pero es que también se va a mover hacia atrás para chupar plástico y evitar que se queden pegotitos y que salgan hilitos. Todo lo veremos ya cuando imprimamos. El extrusor, os he comentado, es una parte crítica. Si no extruís plástico, estáis muertos porque entonces no vais a imprimir nada. De hecho, en las primeras MakerBot, el extrusor era un grano en el culo. Era una cosa muy complicada y que la mitad de las veces la pieza no salía porque dejaba de extruir. Y hay dos puntos críticos en el extrusor. Uno es aquí dentro. Ya cuando lo montemos lo veréis con más detenimiento. Pero ahí abajo hay un tornillo que tiene unos dientecillos que es el que empuja. Esto es el que engrana sobre este plástico de 3 milímetros y es el que lo empuja. Pues si ese agarre no se hace correctamente, se acabó. Y para que el agarre se haga correctamente, tenéis que variar la presión de estos tornillos. Aquí tengo uno con un muelle, otro con una palomilla porque lo tengo a medias. Si esto lo ponéis muy fuerte, pues va a hacer mucha fuerza y os podéis romper el plástico. Con lo cual se hace un orificio dentro del plástico y se pierde la tracción. Por el contrario, si lo ponéis muy flojito, patina y no hace tracción suficiente. Afortunadamente, estos extrusores funcionan muy bien y no tienes que estar constantemente cambiando. ¿Lo que va? Tienes que encontrarle un poco el punto de las primeras impresiones, pero una vez que ya les he encontrado el punto, luego ya funcionan espectacularmente bien. Engrana muy bien y va muy bien. Esta separación entre cuerpo caliente, entre el hotend y la base del extrusor, la parte que hace la tracción, lo que tiene es que esta fundamentalmente va a ser metálica porque va a estar caliente. Sin embargo, esta es imprimible. Esta parte tiene que estar fría. Es la parte que está fría, entonces la podemos imprimir. Y es la parte que podemos replicar en las impresoras. Por eso, una parte muy importante de los hotends son estos disipadores que están puestos aquí. Y aquí también veis que hay piezas de madera y unas piezas de plástico. Bueno, no es un plástico, es una especie de plástico que resiste la temperatura porque se necesita aislar el calor que está aquí, que se genera aquí, los 220 grados, que no pase a esta parte de aquí que es donde está el plástico. Y esto no quiere que se caliente mucho para que no se derrita. Por eso, en la parte así del centro se ponen estos disipadores y piezas de madera que hagan de aislantes. Otro tipo de extrusores que hay son los que usan un cable Bowden. Que la ventaja que tienen es que esto se pone en el carrito y luego el plástico llega por un cable Bowden y la base del extrusor está situada fuera de la impresora. Con lo cual, el cabezal solo tiene que mover esto, el hotend, que pesa muy poquito. Y tiene la ventaja de que podéis poner fácilmente varios hotends. Se ponen varios hotends. Yo hasta ahora lo máximo que he visto son tres. De hecho, en Clone Wars, el clon Paclema, que es de Pablo Clemente, se ha construido uno que tiene dos extrusores. Y tiene los dos hotends puestos ahí en el carrito y con dos cables Bowden. Luego tiene dos cuerpos de extrusores situados fuera. Esto está muy bien porque tiene muchas ventajas y puede evolucionar y podéis pensar en hacer vuestros propios diseños. Para terminar esta parte introductoria, muchos en la lista preguntáis que qué extrusor elegir. Ya no solo el modelo, que yo recomiendo el Jonas, que es el último. Y el hotend, el hotahead, o si tienes más, se puede gastar más dinero, el Budas. Pero muchos preguntan que el plástico este, que qué versión compran. Si la de 3 milímetros o la de 1.75. Es que este filamento lo venden en las dos versiones. Hay dos tipos de plástico, el ABS y el PLA. Y cada uno te puede venir en 3 milímetros o en 1.75. Bueno, pues el primer mito que quiero romper aquí, que lo he escuchado muchas veces en la lista, es que el diámetro de aquí, de este filamento, no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de la impresión. Con uno de estos, si tú tienes uno de 3 milímetros con este extrusor y quieres aumentar la resolución, le pones un hotend con un cabezal de 0.2 y vas a conseguir mejor resolución. Pero no por meterle aquí uno de 1.75 te va a dar más resolución. Son cosas independientes. Inicialmente, todas las impresoras traían de 3 milímetros. Porque son más fáciles de construir los cuerpos. El elemento este de tracción, si esto tiene 3 milímetros, pues es más fácil de construir. Y te lo puedes hacer, de hecho, todas las partes imprimibles. El de 1.75 es muchísimo más fino y entonces ya tienes que tener mucho más cuidado y las partes mecanizadas ya tienen que ser más... Ya no te vale un mecanizado casero cualquiera, sino que tiene que ser algo hecho ya un poco más profesional. Por eso, el hilo de 1.75 lo han utilizado fundamentalmente empresas que han comercializado sus propios extrusores. Como por ejemplo, MakerBot, cuando hizo su última versión de los extrusores, utilizan 1.75 porque eso les permite hacer unos extrusores de un tamaño mucho más pequeño. Y puede meter varios extrusores dentro de sus últimas impresoras. La tendencia en el mundo RepRab, en las impresoras autorreplicantes y de la comunidad es seguir con los 3 milímetros. Aparte porque se está tendiendo a ir hacia el PLA. Y el PLA es más quebradizo. Y si con 3 milímetros ya es quebradizo, con 1.75 ya se rompe mucho más fácilmente. Entonces yo os recomiendo que sigáis con el de 3 milímetros. Es la tendencia, salvo las impresoras comerciales que siguen teniendo de 1.75. También es verdad que al ser más pequeñito necesitas menos calor para fundirlo y gastas menos energía, con lo cual el hotend lo puedes hacer todavía un poquito más pequeño. Bueno, pues con esto hemos acabado esta parte introductoria y como conclusión. Esto es hardware libre, es hardware abierto, es software abierto. Entonces cada gente lo modifica hasta los planos de todo. Cada uno se hace su hotend, se hace su base, el extrusor, su cuerpo. Esto evoluciona. Así que dentro de todo el follón que hay de extrusores y de las familias, para empezar os recomiendo el Jonas Quelling con ABS o PLA de 3 milímetros, el hotend Budas o el hotahead y una aguja de 0.5. Yo recomiendo eso para empezar y para aprender y luego lo vais cambiando y vais evolucionando. Le metéis un hotend o una aguja aquí con una aguja de 0.2 o de 0.3. Le metéis, le cambiáis luego el cuerpo del extrusor por el siguiente o os hacéis un extrusor Bowden y lo sacáis fuera, etc. En el próximo tutorial empezamos ya a construir nuestro extrusor.